No ha quedado en el pasado, no lloro de tristeza Gracias mi gente por la sintonía en su espacio, este es el Agente Revy Y ahora estamos en una sesión super interesante, estamos con un invitado super super importante aquí hoy en Agente Revy Estamos nada más y nada menos que con Daricho Martínez Daricho dime como te sientes Gracias a ustedes por invitarme, como siempre yo orgulloso de recibir esas invitaciones tan especiales de mis amigos que tenía años que no veía a Luis Y cada vez que veo, que dejo de ver a Luis, va más para atrás con la ropa Porque la corbata que tenía puesta deportiva, los zapatos y esa correa, no puedo contigo No, no es verdad, tú sabes que yo estuve bien vistiendo en una ocasión Claro, porque te asesoraba Porque tú me asesorabas Claro Entonces dejaste de asesorarme y yo me he visto como me da la gana No, lo que pasa es que como no, dejaste de pagar No lo digas así, por Dios No es lindo, porque yo comprometí mi peso Pero Dios mío, pero Dios mío Entonces tú haces la mudanza del canal aquel para acá O sea Pero mira, aquí no venimos a hablar de moda Porque sabemos que tú estás relacionado a la moda Y que tú eres una persona que está al tic de la moda en todo La última tendencia Y es que vengo a hablar también aparte de las últimas novedades de la farándula Y aparte del entretenimiento Te vengo a hablar de mi nuevo producto Junto con Enrique Crespo Pero que ya tú tienes un producto Bueno, yo no Enrique Crespo Pero la representación la tenemos nosotros aquí Tanto los dueños del circo y ahora un servidor A través de su programa Radial también Lo tenemos ya en el país Ultralipo Es el método más efectivo para bajar de peso Ultralipo O sea, eso va más allá de la lipo Más allá de la lipo Más allá de la lipo Lo que pasa es que la gente piensa Que cuando hablo de ultralipo Crees que es una cirugía No, es el método efectivo para bajar de peso Sin bisturí, sin cirugía Y sin perder la alimentación Que es lo más importante Ah, pero es importante Sin bisturí, sin cirugía Y sin perder la alimentación Ah, no, pero espérate Ah, sí Yo no tengo mucho ¿Tú aceptas tarjeta de crédito? O sea, aceptamos también tarjeta de crédito Porque yo definitivamente Si es así Tú eres que tienes que ponerme en salsa Porque a mis 62 años Yo creo que todavía puedo ¿Tú tienes 62? 62 años Pero tú me engañaste Tú me dijiste que yo tenía 54 Bueno, pero ¿Cuántos años tenemos ahora no? Es verdad, es verdad Es verdad, casi 6 años Es verdad, es verdad Señores, de verdad que sí Estamos contentísimos de tenerte Y tu producto Que es donde queremos Cuando el señor director quiera Poder poner las imágenes Para que la gente pueda Ver de qué se trata Yo tengo por aquí algo Que lo voy a presentar Con mucho cariño Vamos a ver si Franci Se gradua Señores, esto es adelgazante, laxante Tenemos adelgazante Tenemos el kit completo Tiene adelgazante Tienes el diurético Y también tienes el laxante Este producto se trabaja De una manera tan efectiva Que en la mañana A las 11 de la mañana Puedes tomarte lo que es el laxante El adelgazante A las 3 de la tarde Puedes seguir tu rutina Alimenticio Y puedes tomarte el diurético Esto es una limpieza del colon También te limpia todo lo que es los riñones Y el organismo Y en la noche Te tomas tu laxante Todo es a base en pastilla Y es totalmente natural Estaba hecho a base de ajo Apio, manzana Y por supuesto perejil ¿Quién avala este producto? Este producto está avalado Por la Clínica Internacional De Medicinas Naturales En los Estados Unidos Mayormente Miami Este producto viene directamente de Miami Directo y exclusivo para nosotros Acá Junto con Enrique Crespo Ahí empezamos a ver ya Parte de las imágenes El producto que viene ya Directamente de los Estados Unidos Está entrando al país Ya hay personas que Pueden dar testimonio de él Así es Se está dando a través de las Ya tenemos el único programa Que lo tiene en colocación publicitaria Los únicos programas Somos nosotros Tanto los dueños del circo Como Ahora Radio RD A través de la Voz de las Fuerzas Armadas Y ya estamos viendo resultados En miles de personas Que han consumido nuestro producto Y nosotros hacemos envío Tanto de aquí De República Dominicana Para los Estados Unidos Eso te iba a preguntar ¿Cómo se hacía la persona Que quieran adquirir el producto? Todo aquel Que quiera consumir este producto Que no tiene ningún efecto secundario Usted puede sufrir de migraña Usted puede sufrir de diabetes De mareo De lo que usted padezca Este producto no tiene ningún Efecto secundario Para usted poder consumir Y puede hacer el envío A cualquier provincia del país Que es muy importante Y si usted está aquí en Santo Domingo Y no quiere moverse a nuestra oficina Pues yo se lo hago llegar También sin ningún costo adicional Ya tú dices el número de teléfono Ahí aparece en pantalla Mira, te voy a decir esto En los últimos años En los últimos tiempos La ciudadanía en general Está empezando a crear conciencia De lo que son los medicamentos A base de medicinas Y de plantas naturales Así es Entonces este producto Es totalmente natural Tú me has dicho Así es Totalmente natural Los ingredientes Que contiene este producto Están totalmente naturalizados Así es Así es Como te dije La manzana Que es una manzana Ya verde O roja O amarilla Son manzanas Que tú la puedes conseguir En cualquier parte Y aparte de Que la manzana Ya está totalmente Triturada Y especializada Para este producto Correcto No tiene químicos adicionales Como efervescente No tiene nada Que tenga ningún efecto secundario Aparte del ajo El perejil Y también el lapio Entonces un producto Acto apto para cualquier tipo de persona Así es No importa la edad Si usted quiere rebajar Por ejemplo Tú que necesitas Necesitas un chin Este necesita por lo menos 40 libras Si usted quiere rebajar 40 libras Con un kit Ya tú puedes hacerlo Claro Hay una dieta especializada Que tú tienes que llevar Esto no es por venderlo Yo te vendo el kit Normal Tiene un monte específico Y muy importante Nosotros Diariamente Te damos un seguimiento ¿Cómo? A través del whatsapp Mira Te toca a las 11 de la mañana Tu adelgazante Muy bien A las 3 de la tarde Porque tengo una alarma Que me dice la hora Que tengo que llamar a cada cliente Incluso a cada cliente Así es Así es Así es O sea que no hay excusa Para decir Se me olvidó No Se me olvidó El producto no está Dejame buscarte Una vivencia Aquí tengo Excelente señores Déjame ver Que le estoy buscando Una más reciente Mira Esta es una persona Que no Tú puedes tomar laxante Y esta persona Yo le escribo aquí Yo la voy Yo se lo acuerdo Wow Nosotros le acordamos Al paciente Que debe tomárselo Durante los 30 días Que consuma nuestro producto Nosotros estamos encima del paciente Una persona Así es Tenemos también una nutrióloga Y una doctora Exactamente También que se encarga del paciente Ah que yo no he bajado de peso Bueno Vamos a ver Por qué tú no has bajado de peso Y ya tienes una semana Vamos a ver Cómo que tú lo estás haciendo Bueno Pues ya regularizamos aparte Y ya continuamos con su proceso médico Porque mira que pasa La mayoría de las personas Se someten a una dieta Así es Pero ven que A los 2, 3 semanas De que bajó de peso De que bajó de peso Pero entonces Vuelven otra vez Y caen Y entonces aumentan más rápido Así es Así es Con esto Esto te quita el apetito Te da No te quita Lo que es Este asunto El olor El factor Me huele a comida Quiero Aunque no Aunque quiera Aunque no quiera comerlo Esto te evita Totalmente el apetito Mira Yo voy a decir esto Con mucha responsabilidad La mayoría de los productos Que se venden En todas partes Siempre ponen Una figura de mujer Y los hombres Podemos decir Bueno eso no es para nosotros Es para las mujeres ¿Qué pasaría con este producto Si yo quiero usarlo? Chequea el alful Que tenemos ahí Pon elful Para que tú veas Mira ahí tenemos un caso De un abogado Que nos compró El ultralipo Hace dos meses Él tenía Trescientas treinta y cinco Ha ido bajando Poco a poco Y mira la segunda imagen A donde está El antes y después Mira la diferencia Que ya casi se le nota Cuadrito Que abajo Él bajó 54 libras Y él tuvo que utilizar Obviamente dos kits Para poder llegar a ese peso Pero lo está logrando Y ya lo está logrando Con dos kits Así mismo Sin cirugía Y yo no quisiera Miren ni voy a decir El precio Porque usted tiene que llamar Para que se entere De lo que está pasando Con este producto Ultralipo Ahí también viste Una señora También muy obesa Y ya hoy en día La ve Que ella está hasta Fisni Y ella es Hasta instructora De Zumba Después de este producto Yo creo que Esto podría ser Un avance Para mí Digo un avance Porque yo he querido O he tratado De intentar Entrar en alguno De esos productos Que venden Tratado de intentar Como que redundaste mucho Bueno he querido intentar Comprar alguno De esos productos Que hay en la calle Mira Pero ya tú estás aquí Mira hay un amigo tuyo Que no funciona Y que lo está vendiendo Con batida Y toda la cosa Que se dejó de la mujer Ay mi madre Ya empezó El hombre Dios mío Eso no funciona También hay otro Que tiene nombre Parecido al nuestro Que tuerce la boca Que da dolor de cabeza ¿Qué? Esos productos No se confunda Ultralipo Con nosotros No tiene nada Que ver con esto Totalmente no Ay mi madre No da dolor de cabeza No te tuerce la boca En el aire Como a la presentadora Eh Eh Espérate 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 Todo el mundo sabe Que está maravilloso Ah pero Dios mío Mi madre Santísimo Ya vino este hombre Escúzame ¿Tú me diste a hablar del producto O vamos a hablar de ya De lo que está aconteciendo En la fábrica A propósito Se divorció Ya está casi la panza Al final De nuestra amiga Isaura Taveras Ay si me enteré Pero Oye que cosa Ella quiere Que le den Ahí voy La mitad matrimonial Y ahora yo me voy a hacer una pregunta Isaura Taveras Ay Tú apenas lo que tienes Son dos años De casada Ay Tengo entendido Yo con abogado mío Y experto Hemos averiguado De que usted No tiene derecho a nada Mi amor Porque usted no tiene tres años Usted lo que viene Es hacer Una chapeadora En este caso Porque usted lo que quiere Quitarle su herencia A ese hombre Que tuvo buen trabajo Buen desembolimiento Y ahora que es político Usted quiere quitarle Seis bancas De las doce que tiene Quiere quitarle Un hotel De los dos que tiene Y quiere quitarle Un par de cosas Hermana Espérate 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 Ella esperó dos años Para poderle quitar Los pocos que tiene Dios mío Pero tú estás diciendo Que aparte de que es chapeadora Aparte de que es abusadora También le quiere quitar la banca Es una vividora Es cierto Ella analizó muy bien Bueno Me caso con Sergio Gori Sergio Gori es un hombre Muy exitoso Económicamente Duró dos años con él Estos son dos años Que fue de sacrificio Ay no abuse No abuse De esa afectadora Pero es verdad Analizando Tú estás abusando Esta niña se casa Con el tío Que tú seas millonario Ella va a perder dos años Dos años Claro Y él lo puso En el papel Lo que ella no sabe Es que hay una separación De bienes Ah De pelosa Oh pero Dios mío Y vaqueró Le tiraron un par de botellas En un concierto Este fin de semana Está dicho tú Estás Hijo de todo En ese concierto Que ojalá Ustedes hubiesen tenido Imágenes para verlo Pero donde fue eso Eso fue en un pueblo En una provincia Que le tiraron hasta botellas Botellas de vidrio Botellas de vidrio Le tiraron Y él dijo Paren la música Miren la música Miren hijo de su Miren hijo de su Y así Y por ahí Y por ahí se fue Yo respeto a mi público Pero que está pasando Pero ustedes son una falta de Y le dijo de todo Pero y que está pasando Porque vaqueró No hay que hacerle eso Vaqueró no canta Vaqueró lo que hace Que verrea Vaqueró berrea en vivo O sea tú estás diciendo Que vaqueró no Que él no canta bien en vivo Igual que el alfa Es mi amigo y hermano El alfa Pero no canta bien Tuve un concierto del alfa Y te da pena Le da deseo de llorar Exacto Claro Tú sabes que con lo que Tú estás diciendo Tú le estás Es que son mis amigos Que no vayan a ver Los conciertos del vaqueró Y el alfa Bueno cada quien con su gusto Entonces yo no puedo Si usted es igual Que ni cable de la mota Que piensa mal Pues vayas a los conciertos Ay Dios mío Lo dijo Habló Pero ni cable está aquí Ni cable no está Ni cable está sentada aquí Pero su función es en México Y está cobrando aquí Y está cobrando aquí O sea tú estás diciendo Que es una botella Claro Que ni cable es una botella ¿Qué sabe ni cable de México? Nada ¿Qué sabe ella de la música? Nada ¿Qué sabe ella de Jean? Nada ¿Qué sabe ella de Jean? Mi amor Claro ¿Tú sabes quién ella era esposa? No Bueno averigua Averigua que está dando pena En el PRD ¿Qué? Dime averigua ¿Por qué tú te enteras Ha dicho de tantas cosas Dios mío? Supiste de Lugarcía ¿Qué pasó con Lugarcía? Bueno Lugarcía Vino con cambios de horario Dentro de su programa Le van a reducir media hora Porque no está dando la talla A nivel monetario En su programa ¿Para qué se? ¡Aaah! Para tirarse el asunto más grande Sí Pero entonces los patrocinadores No también lo es Mira no es por decir Modesto y aparte Cuando tú me llamaste Luis yo entendía Que podía cobrar el avión Cuando vine de Nueva York Tú dijiste que sí Que lo iba a pagar Pues aquí estoy Tú eres un hombre muy humilde Yo te doy las gracias Porque de verdad Tú me La última vez que estuviste aquí Ya hace unos años Me saliste caro Pero ahora parece que No vine muy humilde Con esta alza Con esta alza Me has Me has rebajado un poquito Señores Y yo estoy contentísimo De tener aquí A este distinguido Mire para mí es un honor Ojalá que ustedes puedan disfrutar Ay no no sea tan baboso Que tú a mí no me hablas por whatsapp Porque No sea tan baboso Bueno tú le tienes Tú le tienes La culpa de eso A las que dirigen Las redes sociales De este espacio Esta Dios Eh Ajá Me lo hablo Me lo llevo eso Ella me habló Es verdad No no Es verdad Porque tú tienes que tener En contacto conmigo Y tirarme Todas las bombas Y yo tengo mi facebook Mira ahora mismo Facebook ¿Tú tienes tu ipad? Tu ipad Sí, sí, sí ¿Dónde está? Está ya en el master Aquí que se hace el programa No es el master Es que tú me agarraste Tan desapercibido Mira La gente está activa Gracias señores De verdad Por sus likes En gente ready Es increíble Lo que está pasando Señores Antes de que finalice Este segmento O mi participación Quiero agradecer A tanta gente Tan importante Que siempre está pendiente A nuestro trabajo Y es que Cada entrevista Que yo voy Siempre he visto bien elegante Y es que yo he visto De la tienda De William Fashion Que de William Fashion Está en la calle Pimentel Esquina Eusebio Manzueta En Villa Consuelo Esto es La tienda De William Fashion Concept El papá De la moda William Fashion Así que ya lo saben Amables televidentes Y ustedes Deben de seguir Y traten De Vamos a repetir Los números de teléfono Para que Ultralipo Así es 809-216-0776 809-216-0776 Me puede hablar También por whatsapp Que lo contesto A toda hora No importa Donde usted Si usted está en la vega En Buena En Puerto Plata Baní Asua Allá le llega Su Ultralipo Sin ningún costo adicional Y si usted está aquí En Santo Domingo Cómodo en su casa Y quiere comprar El Ultralipo También la aceptamos Tarjeta de crédito Y se lo hacemos Llegar también Para la comodidad De su casa Sin perder Tiempo ni tapones Bueno señores Gracias de verdad A Dricho Martínez Por estar aquí Una vez más En Gente Ready Tú no la dejaste hablar Ella quiere decir algo Ella habla muy mínimo Porque yo sé Que el problema es tuyo Pero déjala hablar El problema no es que Yo la deje hablar Que si yo te dejo hablar Entonces yo tampoco hablo Sí, pero déjala hablar Ven, que le invito a la suya Ven, di algo Ven, di algo Ven, di algo No, ya Luis Yo estaba pensando Y estoy motivada Me voy a comprar Mi Ultralipo Realmente Mira, no meta Gente Ready en eso Porque tú sabes Lo caro Que me ha salido La imagen De aquí De ella Es del programa O sea El dueño del programa Quieres tú ¿Quién tiene que pagar Estar Ultralipo? Tú Dos Ultralipo Y tú piensa Seguir en el aire Por Dios Así es Ultralipo El método más efectivo Para bajar de peso ¿Qué? Oh, pero ¿Qué hizo? Está motivado Ya, vete con lo deje Está motivado No quiere que Pero Dios mío Realmente Él quiere No, si él quiere Tira un comercial Que tengo De Ultralipo Que lo tire Que ahí lo tengo ¿Tú quieres tirar Comercial? Dime que sí Tira lo que ahí está Ahí aparece la carpeta Mínimo tiene que ser ¡Franci! Bye Bye Interredi Indetenible ¡Franci! 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 Gracias.